Aquí tenemos allá, este es su cuarto europeo, decimosegundo en las dos ocasiones anteriores, cuarto, un salto cualitativo brutal y ahora parte desde la tercera posición. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué axel tan raro ha hecho? Súper concentrado Poncegón ¡Gracias! 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 Estaba intentando, intentando recuperar al final algo de lo que ha perdido Es esa capacidad de reacción que tienen los patinadores sobre la marcha Para poder recuperar alguno de los saltos que no ha podido hacer a lo largo del programa Bueno, agotado como ven, congestionado Dani Poncego ha inventado el cuádruple Tolup Al principio, lo vamos a ver repetido ahora Muy satisfecho, ayer estaba muy muy concentrado De todas maneras ha patinado absolutamente absorto Ha conseguido meterse dentro del programa sin ningún problema Aislarse El cuádruple, impecable Fíjense que deslizamiento al final, como apoya la pierna Que acaba completamente el giro, la pirueta completa No sé cómo está completamente aislado del público, inexpresivo Fíjense que deslizamiento al final, como apoya la pierna Fíjense que deslizamiento al final, como apoya la pierna Fíjense que deslizamiento al final, como apoya la pierna A la sombra No sé yo si se le va a escapar el podio Ya no depende de si Tiene cuatro puntos más Es su mejor marca, 63 en técnica, 74 en presentación Estupenda nota, 137 con 12 Esta nota es la tercera Incluso Javier Fernández ha conseguido una nota de 138 con 33 Se va a la segunda posición detrás de Samuel Contestí Y ya hay un patinador